Hola a todos, soy Topstride y estamos en AFK Arena y el vídeo hoy vamos a hablar de unas cuantas cositas y es que hoy he estado mirando a ver qué es lo que os traía al canal y me he encontrado con una página bastante interesante y había un chico que hablaba de la forma más óptima de avanzar en campaña. Como muchos sabéis, más o menos todos los que hemos empezado a jugar hemos seguido una ruta más o menos paralela y ha llegado un momento en el que cada uno ha tirado por un lado, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, el tema de gastar los diamantes en las tiradas normales de 10 para conseguir héroes, para así, bueno, conseguir también comida, conseguir una serie de recursos que, bueno, pues al final a la larga pues esto desemboca en tener una cantidad de héroes bastante grande, tener una cantidad de emblemas, por ejemplo, bastante interesante, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego hubo, esta era lo que viene siendo el sitio principal o el camino principal que estaba siguiendo la gente hasta que apareció una bifurcación y, bueno, empezaba a haber gente que decía que los diamantes había que gastarlos en el observador de estrellas, ¿no? En cartas para el observador de estrellas en esto de aquí, que vais a ver ahora mismo, que es esto de aquí, ¿no? Entonces, esas serían las dos vertientes principales que había, cada una tiene sus pros y sus contras y luego entre esas dos hay otra tercera, más pequeñita, que es la de gastar los diamantes en vez de en hacer tiradas normales, como puede ser la primera, ¿no? La primera variante. O, en vez de gastarte los diamantes en hacer tiradas en los observadores de estrellas, hay gente que, digamos, gastaba los diamantes en comprar, por ejemplo, los, bueno, las piedras, bueno, las piedras, los emblemas de facción en lugares como las, la propia, el propio laberinto o las Poe Coins en el propio laberinto. ¿Esto qué te daba? Pues te da, simplemente, cuando ya tienes una cantidad de héroes decente para poder avanzar en la campaña, pues digamos que estos diamantes invertidos en, bueno, pues en los Poe Coins y en los signaturas, bueno, los emblemas de facción, pues te van a permitir mejorar más aún todavía los héroes que tienes para poder avanzar en la campaña. Y estas serían las tres más grandes, ¿no? Las tres vertientes que sigue la gente, pero recientemente ha aparecido una cuarta, ¿vale? Esta de aquí, que es la de, bueno, se llama, bueno, tiene que ver con el cristal resonante y es como, pues, bustear el cristal resonante. Esto tiene bastante sentido y a mí el chaval, pues me ha convencido, lo que pasa es que yo voy a seguir haciendo la mía de siempre, que es la de hacer las tiraditas en, bueno, pues en las tiradas normal, ¿no? En plan, esas tiradas de 10 que valen 2.700 y demás. Y es bastante sencillo de entender porque nosotros, por ejemplo, imaginaos, ¿no? Tenemos a Daemon y queremos que sea nuestro carry principal. Entonces, nuestro carry principal Daemon tiene que tener, pues, o hay distintas vías de mejorarlo. Una vía puede ser, como vemos aquí, darle el mejor equipamiento posible, que hasta la fecha, pues es el equipamiento T3, ¿no? Luego darle el mejor artefacto posible, darle el mejor signatura de ítem posible y darle los mejores muebles posibles. Es decir, tenerlo muebles al 9 y tener el signatura de ítem al 30, ¿no? Pero luego, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero tener a Daemon más alto, más fuerte, el mejor de todos? ¿Cómo puedo mejorar a Daemon si ya lo tengo todo al máximo? Ya tengo el artefacto, tengo el signatura, tengo los muebles, tengo el equipo como tal. Pues, lo que nos queda, obviamente, es el propio nivel. El nivel, conforme vayamos subiendo de nivel, pues, va a ir mejorando. Y al final, este es el único modo que tenemos de mejorar nuestro héroe si ya lo tenemos al máximo y, sobre todo, si estamos en late game, ¿no? La gran mayoría de personas que estamos en el capítulo 35, 36, 34 de la campaña, pues, nuestro método principal ahora mismo es el de, bueno, pues, subir el nivel, ¿no? Y en eso se basa esa cuarta vertiente, que es la de gastar todos, absolutamente, todos tus diamantes en conseguir la mayor cantidad de recursos para ir mejorando el cristal resonante lo antes posible. Lo quiero decir a este punto, porque habrá gente escéptica, que esta persona que ha escrito el, bueno, esta guía, ¿no? O estas impresiones de lo que es mejor, es el quinto mejor free to play o el quinto free to play que más lejos ha llegado, ¿vale? Y es el más joven de todos, está en el, en la, bueno, en el servidor 300 y pico. Obviamente, este pavo ha llegado mucho más alto que yo. Entonces, la mejor forma para él, o según él, es conseguir la mayor cantidad de recursos posible. ¿Y cómo hace esto? Pues, una de las principales cosas que él hace es, obviamente, el tema de las recompensas rápidas. Entonces, él dice que cada vez, si tú, por ejemplo, estás en VIP 10, ¿vale? Si tú estás, por ejemplo, que lo podemos ver en VIP, que somos cada uno, si pinchamos, ¿era aquí donde había que pinchar? No me acuerdo ahora donde había que pinchar, entiendo que era en el, ¿dónde era? Ya ni me acuerdo, ¿eh? Entiendo, aquí no puede ser, aquí no puede ser, ¿no era aquí en lo de los diamantes? A lo mejor se me ha ido la pinza, ¿eh? Pero debería ser en algún sitio de estos, a ver, pim, pam, pum, se me ha ido completamente. Mira que a veces lo consigo súper rápido, ¿eh? Y de repente, pero bueno, yo soy VIP 10, literalmente, o lo han cambiado, o no tengo ni puta idea de dónde está, ¿eh? Pero aquí, mira, VIP 10, ¿vale? Soy VIP 10, pero había como una página, ¿no? En la que podías ver, digamos, todo lo que te daban, pero bueno, da igual. Yo soy VIP 10 y decía que VIP 10, cada vez que tú le dabas a recompensas, ¿vale? Lo que te devuelven en recompensas, todo esto, está valorado alrededor de 192 diamantes. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo gasto 80 diamantes y lo que me dan es por valor de 192 diamantes, pues obviamente vale la pena hacerlo, ¿no? Él, de hecho, dice que vale la pena incluso gastar los de 100, ¿vale? Es decir, estos de 100 vale la pena, ya cuando llegas a 200 no vale la pena. Yo de normal suelo gastar hasta 80, pero bueno, y voy a seguir gastando hasta 80 porque ya sabéis que a mí me gusta mucho hacer las tiraditas. Pero bueno, es para que lo veáis. Esa es una de las cosas que él hace. La segunda cosa que él hace es en el tablón de recompensas, aquí te pueden dar cuatro cosas distintas. Te pueden dar oro, te pueden dar las propias, bueno, pues los fragmentos estos, ¿no? Las piedras de alma, te pueden dar polvos lilas y te pueden dar diamantes. Entonces, él lo que te dice es que re-rollees, o bueno, las que son de polvos lilas y las de diamantes las pilles, pero las demás las vayas re-rolleando hasta que te toquen o diamantes o polvos lilas, que son las que os interesan, ¿vale? Entonces, bueno, esa sería la segunda opción. Y la tercera opción, obviamente, es la de la tienda, es decir, comprarte pues esto con oro, esto de aquí con oro, y bueno, pues esto si son las doradas, pues también te las compras con oro. Y luego, además, comprarte esto de aquí que vale 300, ¿vale? Esto de aquí que vale 300, te lo compras, y los que son polvos de, bueno, son experiencias de Eru, las azules, las que valen 192 son las buenas. Esto de aquí no hay que comprárselo, este no, es esto de aquí, ¿vale? Y luego hacer re-roll dos veces y volver a comprar y demás. Así lo que haces es, te quedas a cero de diamantes, obviamente, pero pegas un bufo increíble a el tema de la, bueno, de subir niveles y demás. Pensad que, bueno, pues lo que subes, los recursos, bueno, digamos, las estadísticas que subes, pues entre comillas son porcentuales, es decir, que cada nivel que subes, de media, más o menos, pues lo que estás haciendo es subirle un 1% de estadísticas a todos tus héroes, ¿no? Entonces, bueno, él te habla de muchísimas cosas, te habla de, por ejemplo, que es una muy buena opción, digamos, en contra de las opciones que ya hemos visto con anterioridad, la de ir a por los propios héroes y ese tipo de cosas, porque, bueno, entre otras cosas, por ejemplo, Lilith, ¿qué quiere en esta vida? Aparte de hacerse más rica, pues hacerse mucho más rica todavía. ¿Y cómo te haces mucho más rico? Pues obviamente sacando cada vez héroes más fuertes y más fuertes y más fuertes. Aquí es cuando el propio Walker se va un poco a llorar, pero esto es la verdad, es decir, hay héroes que van a ir saliendo y cada vez van a ser más fuertes y van a desbancar a los héroes antiguos. ¿Cómo era Gwyneth hace un año o así? Pues era una diosa, ¿no? ¿Y cómo era Belinda antes de que, ay, me voy a sentar bien, antes de que Gwyneth apareciera? Pues era mucho mejor. Entonces, digamos que los héroes nuevos van a ir desbancando a los antiguos y más sobre todo si eres un hipercarry, si eres un support, pues te va a costar más, ¿no? Va a costar mucho más desbancar a un Rowan, por ejemplo, pero, sin embargo, Rosalina antiguamente también era mucho mejor que ahora y ahora pues no se usa tanto, ¿no? El propio Numisu tampoco se usa tanto ya últimamente, ¿no? Porque están saliendo supports mejores y mejores. Entonces, él a lo que se refiere es, bueno, te vas a gastar un montón de recursos en subir a tu, yo qué sé, a tu Gwyneth de turno, ¿vale? Como me ha pasado a mí y ahora pues Gwyneth se va a quedar un poco en la mierda, entre comillas. Ya saldrá el típico Gwyneth de, no, pero es que mi Gwyneth es muy buena. Que sí, que es muy buena, pero ya se está quedando un pelín atrás. Sin embargo, el subir de nivel nunca se va a quedar atrás. Es decir, por mucho que tú tengas una Gwyneth, porque en su momento te la subiste, ¿vale? Una Gwyneth a nivel 431, pues va a ser mejor que el típico, yo qué sé, el nuevo héroe que salga al 411. ¿Por qué? Porque le sacas 20 niveles, lo que viene siendo que eres tu personaje o tus 5 personajes, son un 20%, entre muchas comillas, esto es hablar de porcentuales estimados, ¿no? Es un 20% cada uno más que cada uno del equipo contrario. Entonces, a eso se refiere a que es mucho mejor aumentar el nivel del cristal resonante, porque a la larga va a ser mucho mejor. Obviamente tienes que tener en cuenta una serie de cosas. Lo primero, tienes que tener, pues unos 30, 30, 25, 30 héroes buenos, porque al final la gran mayoría de gente es lo que suele utilizar. Yo, por ejemplo, tengo 50 héroes en Ascendido, pero ¿cuántos utilizo yo en la campaña? Pues utilizo 25, 30 héroes, es decir, tengo ya mis 25 héroes, los cuales voy dividiendo en las distintas 5 formaciones que necesito, y luego de vez en cuando quito este, probo otro, en total los que necesito son 30 héroes en general. Obviamente esta parte o esta nueva forma o mejor forma de avanzar, pues tiene sus inconvenientes, obviamente, claro, avanzas mucho más en la campaña, pero claro, en el momento en el que necesites un héroe que se salga de lo habitual para determinada formación, para determinado evento, o para hacer X o para hacer Y, pues ahí te lo vas a ver un poco más jodido, ¿no? Pero bueno, al final si tú lo que quieres es avanzar en la campaña, yo es lo que os comenté en su momento, aquí cada uno tiene que ver por dónde tirar según lo que quiera. Yo quiero tener una gran cantidad de héroes, pues bueno, haces lo mismo que estoy haciendo yo, que es hacer tiradas. Yo quiero tener el mejor equipo para PvP, por ejemplo, pues tú ya tiras para el observador de estrellas, o yo quiero, digamos, yo ya tengo mi equipo de 25 héroes o mi equipo de 30 héroes, pero lo que quiero es tenerlos a todos al máximo. Pues entonces vas por el tema de comprar los PoeCoin, comprar los emblemas de facción en el laberinto, etcétera, etcétera. Y si tú lo que quieres es avanzar en la campaña o avanzar en la típica torre, bueno, la torre no, sí, aparte, la torre también, obviamente, pero si quieres lo que viene siendo avanzar también en, bueno, pues en el torneo este, no es el torneo de leyendas, creo, es el torneo este que son tres equipos, ¿vale? Que necesitas tres equipos, pues si lo que quieres es también ese tipo de cosas, aunque la jodienda, la jodienda con esto es el tema también de las leyes marciales, ¿no? O de las, digamos, las reglas marciales que te van a nerfear un poco ese nivel, ¿no? Porque por mucho que tú subas, al final se te va a adaptar un poco a, bueno, el nivel de los demás, ¿no? A lo mejor tendrás dos o tres niveles por encima, o estará dos o tres niveles por encima de los demás, pero no va a ser suficiente porque has gastado todos los recursos que los demás hemos gastado en, pues eso, subir las estrellas a nuestros héroes o subirle, bueno, pues digamos, los muebles o subirle cualquier otra cosa, pues tú no lo has hecho porque tú lo que te has estado dedicando es en subir todo el rato el nivel del cristal resonante como tal, ¿vale? Entonces, a mí me parece bastante interesante, me parece muy guay esta cuarta variante. Yo en su defecto siempre lo he estado utilizando esto, es decir, yo siempre he pensado, coño, si realmente ahora mismo lo que necesito es subir de nivel el propio cristal resonante porque eso me va a permitir avanzar más rápidamente en la campaña. Yo estoy en un momento en el que mis mejores héroes, como ya podéis ver, pues están todos al máximo prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, es algo que yo ya había pensado en un momento, es decir, en determinado momento, pero de ahí a literalmente gastar todos, absolutamente todos los diamantes que obtenga en rerolear, hacer re-roll en la tienda, hacer re-roll en la tabla de recompensas, intentar conseguir la mayor cantidad de recursos posible, gastar diamantes en las recompensas rápidas, pues eso ya era un poco que se me vaya la pinza porque, entre otras cosas, yo considero que este juego es para disfrutarlo y al final una de las cosas importantes o de los eventos principales que disfrutamos es el tema de hacer las tiraditas, que nos salga la última copia de ese héroe que necesitamos para subirlo a extendido y, bueno, pues esa es la alegría que nos da, ¿no? Pero sí que tiene razón en la gran mayoría de cosas que dice, tendréis en la descripción todo lo que es súper largo, yo me he tirado como media hora ahí para leerlo, podéis, ahí está la herramienta de traducirlo, aunque obviamente lo traduce de aquella manera, yo me lo he leído en inglés para entenderlo mejor, pero podéis traducirlo y demás, te pone tablas, te habla de estadísticas, es súper, súper, súper interesante y yo obviamente creo en todo lo que dice porque tiene bastante sentido y te dice, mira, este es el valor de conseguir un celebogio a ascendido, este es el valor de conseguir determinado héroe a ascendido y este es el valor de que tus héroes suban de nivel tanto y lo que ganan y tal, es súper, súper interesante y yo os digo, lo tenéis en la descripción. Y esto sería prácticamente todo, ¿vale? Es algo, quiero saber vuestra opinión en los comentarios, yo voy a seguir con mi modo de jugar a FK Arena, que es hacer tiradas a tope y ya en unos meses, pues cuando ya tenga todos los héroes en al menos mítico más, pues ya empezaré lo que viene siendo a gastar todos mis diamantes en tiradas para los salvadores de estrellas, no tengo prisa realmente, yo planeo jugar a este juego pues mínimo uno o dos años más, entonces entiendo que para cuando lleve uno o dos años más, entiendo que lo tendré ya, o la gran mayoría de héroes los tendré ya bastante bien. Así que nada más, espero que os haya gustado, decidme en los comentarios qué os ha parecido todo esto y bueno, por aquí pues tenéis la lista de nuevos, bueno de nuevos, de los miembros del canal, que hay alguno nuevo por ahí, el Mr. Suppliers, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, aquí estáis, ya sabéis que tenemos los miembros del canal esta noche a las 9 de la noche, ya sabéis, la paja grupal, uno con la izquierda le agarra el manubrio al otro y el otro con la derecha pues le agarra la nuca al otro para que baje al pilón. Así que nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete!